Un maluchiquito quería volar, no podía volar, una palomita sobría, y un quinto piso lo hizo saltar. ¡Hola, fichas! ¡Ey, buen día, Carlota! ¿Sabes qué es un minuto, güey? ¡Qué bueno con ella china! ¡Ey, buen día, Carlota! ¡Ey, buen día! ¡Ey, buen día! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno con ella! ¡Qué bueno con ella! ¡Qué bueno con ella! ¡Ey, buen día! ¡Qué bueno con ella! ¡Mira, es mi día que hoy al nuevo clip había ganado a la champiñón! ¡Adiós! ¡Adiós! Interesante Bueno, mi vida va a verte que me estoy cruzando a leer así, no puedo yo ¿Juegas? Si existe, está en Toys R Us Mierda, el mamón se hizo mierda